Estamos aquí Estamos aquí sobre El puente del minero Se le conoce así este lugar Aquí se suscita un fuerte accidente Fuerte accidente Una motocicleta con un vehículo De motor Bueno los dos son de motor, mira hasta donde salto La protección del casco Hay personas Sobre el piso Los vehículos aquí Que posiblemente se detuvieron a ayudar Allá hay un niño Están viendo un niño Aquí esta una persona muy lesionada Estamos justo abajo del puente El puente del minero Así se le conoce aquí La protección El casco Saltó hasta muy Unos cuantos metros adelante Sé que si estuvo El golpe estuvo fuerte Ahí van subiendo ya Una persona Al carro con ella No vemos la moto donde haya quedado Es hasta algo peligroso Porque aquí Ya llegaron las unidades Policiales A apoyar Había hasta un niño llorando Esta Hay personas apoyando aquí también A los paramédicos Hay una ambulancia de bomberos En esta noche de navidad Nochebuena 24 de diciembre Acá violento Pone violento Esa es una mala Esa es una mala Ay caray miren una mala Así que Así queda el Uh Que golpe Esta fuertisimo Prácticamente Toda la suspensión De la entrada de la moto Esta Deforme completamente Va violento Ahí hay otro muchacho Arriba de la Enorme América Listo Que fuerte Va violento El muchacho Un síntoma Malo Según lo que Según lo que hemos visto Según lo que hemos visto Lo va violento El paciente Va violento ¿Vale? Te he captado ahí contras El gueta El gueta No hay a golpe Una moto en un carro, ¿eh? Viene por la costa.